Bienvenidos al canal Los Mejores Audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Superioridad e inferioridad El sentimiento de superioridad o inferioridad indica una relación de dependencia en estado puro. Sus cualidades contrastan con las cualidades de los demás, por lo que inevitablemente se crea un potencial excedente. A nivel energético, no importa si expresas tu superioridad en público o si, en secreto, te felicitas en comparación con los demás. No es necesario demostrar que tu clara expresión de superioridad no te traerá más que la enemistad de quienes te rodean. Al compararse con los demás a favor de sí mismo, una persona busca establecerse artificialmente utilizando a los demás. Una búsqueda así siempre crea potencial. Aunque no sea más que una sombra de megalomanía, sin expresión clara. La acción de las fuerzas equilibradoras, en este caso, siempre se manifestará como Una bofetada en la cara. Se entiende que, comparándose con el mundo que la rodea, una persona intenta demostrar su importancia. Pero la autoafirmación mediante la comparación es ilusoria. Del mismo modo, la mosca intenta atravesar el cristal cuando hay una grieta abierta al lado. Cuando una persona busca declarar su importancia para el mundo, gasta energía para mantener el potencial excedente creado artificialmente. La autorrealización, por el contrario, desarrolla méritos reales, por lo que la energía no se desperdicia en vano y no genera potencial dañino. Es posible que descubras que la energía utilizada en el enfrentamiento es insignificante. De hecho, este exceso de energía es suficiente para sostener un potencial muy fuerte. La intención de dirigir la energía en una dirección u otra juega el papel principal en este contexto. Si la fuerza motriz es el deseo de adquirir méritos, la intención impulsa a la persona hacia adelante. Pero si el objetivo es Demostrar sus ventajas al mundo, permanecerá en el mismo lugar, creando fuerzas equilibrantes. Las opciones son dos, avivar los colores descoloridos del mundo que te rodea o apagar el brillo de la estrella irreemplazable. La primera variante es sin duda muy laboriosa. Solo queda el segundo. Las fuerzas equilibradoras tienen muchas formas de lograrlo. Para ellos, no es obligatorio despojar a su amante de sus ventajas. Simplemente ofrécele cualquier molestia amarga para que él Bajar la cresta A menudo recibimos diferentes molestias, problemas y obstáculos como características inevitables de este mundo. Y a quien no le sorprende que todos ellos, empezando por los pequeños y terminando por los grandes, Sean compañeros inevitables de cada persona a lo largo de su vida. Todo el mundo se ha acostumbrado a que nuestro mundo sea así. De hecho, las molestias son una anomalía y no algo normal. ¿De dónde vienes? Y porque esto le sucede precisamente a usted generalmente es imposible determinar por medios lógicos. Entonces, la mayoría de las molestias, de una forma u otra, son causadas por acciones de equilibrio de fuerzas para protegerse de potenciales excedentes, creados por usted o por personas de su entorno. Usted mismo no se da cuenta de que crea excedentes potenciales, luego acepta las molestias como un mal inevitable y no comprende que es la acción de fuerzas en equilibrio. Puede deshacerse de la mayoría de los problemas si se deshace de los esfuerzos titánicos dirigidos a mantener excedentes potenciales. La energía titánica no solo no sirve para nada, sino que también modifica las fuerzas equilibradoras para obtener un resultado contrario al previsto. De esta manera, es fundamental dejar de luchar como una mosca contra el cristal y reconducir tu intención de desarrollar cualidades, sin preocuparte por tu ubicación en la escalera de la perfección. Habiendo quitado la carga de la preocupación de sus hombros, se libera de la influencia de las fuerzas equilibrantes. Habrá menos problemas y entonces aumentará la confianza en las propias fortalezas. Por otro lado, es necesario desterrar la más mínima intención de controlar el mundo circundante. Independientemente de la ubicación en la escala social de dicho puesto, usted obtendrá ganancias. Los intentos de cambiar el mundo circundante alteraron el equilibrio. La intromisión activa en el orden del mundo en tal o cual grado atrae el interés de la mayoría de las personas. El Transurfing te permite elegir tu destino, sin afectar los intereses de nadie. Esto es mucho más eficiente que actuar con esfuerzo para superar los obstáculos. De hecho, el destino está en tus manos, pero solo en el sentido de que puedes elegir y no cambiar. Actuando desde la posición de creadores del destino en el sentido literal, muchas personas soportan la lucha. En Transurfing no hay lugar para luchar, así que podrás enterrar el hacha con alivio. Por otra parte, el rechazo de la superioridad no tiene nada en común con el desprecio de uno mismo. Devaluar tus cualidades es lo mismo que sobrevalorarlas, al revés. A nivel energético no importa si la señal es positiva o negativa. El tamaño del potencial emergente es directamente proporcional a la importancia de la apreciación reemplazada. Cuando se confronta la importancia, las fuerzas equilibrantes actúan para derribarla de su pedestal. En el caso del complejo de inferioridad, obligan a la persona a intentar por todos los medios suspender las cualidades artificialmente inferiores. Las fuerzas equilibrantes tienden a actuar con rudeza, sin importarles la delicadeza de las relaciones humanas. Por tanto, la persona se comporta de forma poco auténtica, acentuando así aún más lo que intenta encubrir. Por ejemplo, los adolescentes pueden comportarse de forma brusca, lo que les evoca inseguridad. Las personas tímidas pueden actuar con franqueza para ocultar su timidez. Las personas con baja autoestima, que desean mostrar su mejor lado, pueden comportarse de manera restringida o fingida. Etcétera. En cualquier caso, la lucha con su complejo trae consecuencias aún más desagradables que el propio complejo. Entonces comprendes que estos intentos son infructuosos. Luchar contra un complejo de inferioridad no es saludable. La única forma de evitar sus consecuencias es eliminar el propio complejo. Sin embargo, deshacerse de él es bastante complicado. Convencerse de que todo es perfecto tampoco es saludable. No podrás engañarte a ti mismo. Aquí puede ayudar la técnica del slide, de la que aprenderemos más adelante. En esta etapa solo aclara que preocuparte por tus defectos en comparación con las cualidades de los demás funciona de la misma manera que el deseo de mostrar tu grandeza. El resultado será contrario a la intención. No imagines que todos los que te rodean atribuyen a tus defectos la misma importancia que tú. De hecho, cada uno solo se preocupa por sí mismo, por lo que es posible deshacerse tranquilamente de la carga titánica de su espalda. El exceso de potencial desaparecerá, las fuerzas equilibradoras dejarán de empeorar la situación y la energía liberada se dirigirá al desarrollo de cualidades. Se trata de que, a la hora de luchar con tus defectos, no intentes taparlos y no compensarlos con otras cualidades. La ausencia de belleza se puede compensar con encanto. Con determinadas personas que parecen poco atractivas, solo tienes que empezar a hablar y el interlocutor quedará completamente encantado. Los defectos físicos se compensan con la confianza en uno mismo. ¿Cuántos personajes notables de la historia tuvieron apariencias poco atractivas? La incapacidad de hablar libremente puede ser sustituida por la capacidad de escuchar. El proverbio, todo el mundo miente, pero eso no cambia nada, porque nadie escucha a nadie. Su discurso puede interesar a otros, pero solo como última opción. Cada uno, como tú, se preocupa exclusivamente de sí mismo, de sus problemas, por eso un buen oyente al que puedas desahogarse es un auténtico tesoro. Podemos aconsejar a aquellos que son tímidos que protejan esta cualidad como si fuera un tesoro. Créame, la timidez tiene un encanto secreto. Cuando dejes de luchar contra tu timidez, dejará de parecer incómodo y notarás que la gente siente simp. Otro ejemplo de compensación. La exigencia intencional de ser prominente muy a menudo obliga a las personas a imitar a quienes han logrado el título de prominentes. La copia sin sentido del guión de otra persona no crea más que una parodia. Cada uno tiene su propio itinerario. Todo lo que tienes que hacer es elegir tu credo y vivir de acuerdo con él. Imitar a otros. Alcanzar un estatus prominente significa utilizar el método de la mosca contra el cristal. Por ejemplo, en un grupo de adolescentes, el líder se convierte en aquel que vive según su credo. El jefe llegó a hacerlo porque él mismo se liberó de la obligación de consultar con los demás sobre cómo debía comportarse. No necesita imitar a nadie, simplemente se determinó una valoración digna, él mismo sabe qué hacer, no se pierde delante de nadie, no intenta demostrarle nada a nadie. Nadie. De esta manera se libera de posibles excedentes y recibe las recompensas que merece. Aquellos que viven según su credo se convierten en líderes de cualquier grupo. Si la persona se ha liberado del peso de los posibles excedentes, no necesita soltar nada, es libre por dentro, segura de sí misma y tiene más energía. Precisamente estos atributos comparados con el resto de miembros del grupo la convierten en su líder. ¿Notas dónde está la grieta en el cristal? Quizás pienses que, todo esto no se refiere a mí, porque no lo padezco. No intentes engañarte a ti mismo. Cualquier persona, en un grado u otro, tiende a crear excedentes potenciales en torno a su personalidad. En general, si sigues los principios del Transurfing, el complejo de inferioridad o superioridad simplemente desaparecerá de tu vida.